Por ejemplo, los motorizados, los mototaxistas que tanto han trabajado, incluso en la redacción de estos decretos leyes, porque recordemos que ahora el pueblo también gobierna junto con el presidente y legisla en habilitante. Pues, resultado de este impulso popular que ha sido acompañado además por los pensionados, las pensionadas, por Mauro de Catia, por los compatriotas mototaxistas, por los taxistas, por los buhoneros, por las peluqueras, por muchísimos trabajadores, incluyendo arquitectos, ingenieros, médicos que trabajan por cuenta propia y que ahora todos podrán afiliarse a la seguridad social. Queremos decirles que estamos ya preparados, ya el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a mandato de nuestro presidente, de nuestro presidente Chávez, está preparado para iniciar el registro, para abrir el registro, que será un registro de carácter permanente, ya no se cerrará, es un registro que permanecerá abierto para que todos los trabajadores y las trabajadoras por cuenta propia ingresen, digamos, a la seguridad social, a todos sus beneficios, incluyendo el que faltaba, que era el de previsión para pensiones de sus diferentes tipos. Gracias.